El gobernador Juan de Sández está generando un gran revuelo en la escena política de Estados Unidos, ya que se prepara para su primera visita pública a Carolina del Sur este año. Con la especulación sobre su candidatura presidencial para 2024 aumentando, la visita del gobernador a un evento de oratoria en Spartanburg el 19 de abril ha sido muy esperada. El senador estatal republicano Josh Kembrel ha sido el anfitrión de este evento y ha colaborado con un comité de acción política para atraer a De Santis a la contienda presidencial. La visita del gobernador de Florida a Carolina del Sur no es nueva, ya que el año pasado asistió a una recaudación de fondos en Charleston. El evento del 19 de abril seguramente atraerá la atención de todo el país, ya que muchos ven a De Santis como un posible contendiente para las elecciones presidenciales de 2024. Con su enfoque en políticas conservadoras, el gobernador ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el país. De Santis ha mantenido un itinerario de viaje dinámico mientras prueba las aguas para una posible candidatura presidencial. Hasta el momento, ha visitado o planea visitar Iowa, Georgia, Pensilvania, Nueva York, Tennessee, Michigan, Ohio, Nuevo Hampshire, Utah, Texas e Israel, entre otros estados. El gobernador de Florida ha estado recorriendo el país para promocionar sus memorias, The Courage to be Free, Florida's Blueprint for America's Revado, y promocionando el Sunshine State como modelo para otros estados. Esta visita no solo será importante para la carrera presidencial de De Santis, sino que también será una oportunidad para que el gobernador establezca contactos y fortalezca su base de seguidores en Carolina del Sur. La visita del gobernador también podría tener implicaciones importantes para el Partido Republicano, ya que muchos lo ven como un posible líder para el futuro del partido. En resumen, la visita del gobernador Juan de Sanders a Carolina del Sur es un evento muy esperado y seguramente generará un gran interés en todo el país. Con la especulación sobre su posible candidatura presidencial aumentando, la visita del gobernador a un evento de oratoria en Spartanburg el 19 de abril será vista como una oportunidad crucial para establecer contactos y fortalecer su base de seguidores. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.